¡Hola Tazapora que están muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 31 de Tells of Fantasias, el remake! Pero aquí en Boy Advance estamos acá, justo al frente de... el espíritu Volt. Así que nada, vamos allá a luchar contra él. Bueno, ya sabemos que vamos a luchar contra él, así que veamos qué tal nos va. Ajá. Este es el famoso Volt. Ok, sí. ¿Qué está diciendo? No. ¿Qué rayos está diciendo? Exacto, eso fue lo que pensé. Supongo que está diciendo que nos quiere mucho. ¿O no? Ok, hay que pelear contra él. Cuidado acá, rápidamente. Este espíritu es débil contra los ataques tipo agua. Así que... a ver. Clark primero. Clark ataca con un DIN nada más. No, que... Ok, ¿qué estoy haciendo con mi vida? A ver, no, 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 no quería hacer eso. Ah, exacto, exacto. Lleva, lleva, lleva. Exacto. Que me equivoco de botón. Que fail. A ver, tú... Quité a Maxwell. Podría dejar a Luna. No, vamos a quitar a Luna también, que ataque solo con un DIN, que es su punto débil. Y en cuanto a Arche... Vamos a quitarle Rayo, Tormenta, Fuego. Juicio Final, Cólera Divina. Viento, Rayo. Tierra, Fuego, Luz, Rayo. El único ataque tipo agua es este. Más, ponerle Tornado de Hielo y Juicio Final. O Cólera Divina. No, Juicio Final, está bien. Creo que sí, estamos bien. Chester creo que también. A ver, este Fuego Infernal, pa'l carajo, lo quito. Esto también, aunque es de hielo, no quita mucho realmente. Dejamos estos dos. Y ahora sí, vamos allá. Toma. Uy, cuidado ahí. Este espíritu es bastante fuerte, así que cuidado. Vamos, vamos. No, 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 no. Oh no, traspasó a Kles, ¿por qué? Vamos, múrete. Ok, a Undin le quita bastante. No, 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 no. A ver, Juicio Final, ¿cuánto le quita? Wow, le quita más. Le quita más que a Undin. Bien, 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 bien. Undin también le quita más o menos. Pero le quita más Arche. Bien, ahí le dimos bastante... Bastantes golpecitos. A ver. Cuidado, cuidado. Ok, Undin otra vez. Vamos. Bol, no seas pesado y cae. No, es broma. Ahora es que le falta para caer. Es muy fuerte este tipo. Uy, y ya. Bueno, a ver. No puedo hacer nada. Vamos, Undin. Le quitamos más o menos. Y ahora... Ajá. Vamos a causar a... Una perla de naranja. ¿Dónde está aquí? Perfecto. Con Kless. Juicio Final. ¿Cuánto le quita? Bastante. Ya lo sabíamos. Pero me molesta que... No, 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 no. No vayas para allá. A ver. Vamos, Bolt. Vamos, Bolt. Cae. Ok, Yoki. Y ahora, Undin otra vez. Lo malo de Archie, aunque es muy fuerte, se tarda mucho convocando sus hechizos. Pero en fin. Al menos su potencia lo vale. No, 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 no. No, 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 no. Pobre Kless. Se está muriendo. A ver, Undin. Ojalá Yachi usará su... Su ataque también. Que son los que más quitan. A ver, Kless. Eh... Perla de Fresa. Veamos. Ajá. Juicio Final. Uy. Uy. Y quitamos más que antes. Auch, auch, auch. A ver. Vamos, Bolt. Debe faltarle poco para morir. Como se ospero. Ya está, perfecto. Muy bien. Fue más rápido de lo que pensé. Bien. Ganamos bastante experiencia. Y conseguimos un anillo. Anillo de Esmeralda. Todo suena de nivel. Y creo que Chester también. Y... Que le deja prender algún nuevo ataque. Se ha calmado un poco. Bien. Llego la hora del pacto. ¿Me entiendes? ¿Cuándo hablo? Supongo que eso es un sí. Ah, vale. Pero... ¿Qué anillo para pacto usamos? Hmm... Vamos a usarlos todos. Yo te convoco, gran espíritu del rayo. Por el poder que me concede este anillo, te insto a que me obedezcas. Me llamo Clark. Mirad. El anillo de... Sardoni se está brillando. Bien. Haces como Clark hace el pacto con Bolt. Y... Ahora lo pude invocar. Excelente. Muy bien, muy bien. Y Chester consigue el título Ballestero. Interesante, interesante. ¿Eh? Arche. ¿Puedes traerme eso? Sabía que ibas a decir eso. Ahora mismo vuelvo. ¿Qué chévere tener a Arche en el grupo? Está muy feliz. Arche. No se te ocurra verla nada a escondidas. ¡Qué pasado, Chester! ¡Cierra el pico! ¿Cómo se te ocurre que podría ser capaz de algo así? ¿Tiene toda la razón de molestarse? ¿Qué? ¡Wow! Se molestó mucho. Y miren que... Arche molesta, da miedo. Allá viene... Toma, Clés. No te enfades. ¡Ja! Chester. No sabes cuánto te odio. ¿Y quién te ha dicho que quiero que me quieras? Basta de peleas. No es ni el momento ni el lugar. Tienes razón. ¿Qué te pasa, Arche? Nada. Ok, conseguimos el anillo de esmeralda y el ropaje misterioso o lo que sea. ¡Oh, qué pasado, Chester! En fin. Ahora sí podemos volver acá. Teletransportándonos. Y salimos. Así de sencillo. Ok. Ahora sí. Tenemos que ir a Euclidia. Al laboratorio secreto. Por eso hay que pasar por aquí. Y... Vamos hacia acá. El camino rápido. Vamos, vamos. Ok. Por acá está Euclidia. Ok. La capital. Eh... Veamos. Ajá. Acá está el laboratorio. Por acá, por acá. Volá. Veo que ahora ya puedes invocar a Bolt. Sí. Intentaré invocarle ahora mismo. Bien. Aparece Bolt. Y vamos a ver qué hace. Hmm. Bolt. Necesito que me concedas tus poderes. Canaliza tu energía a través de estas máquinas voladoras. Supongo que sos un sí. Clark. ¿Estás bien? Creo que sí. Arche. Ocupémonos de tu escoba ahora. Muy bien. ¡Wow! Repotenciado todo. Ok. Ya está. Con esto debería bastar. Ahora lo único que falta es que uses esto. ¿El qué? ¿Qué es? Mira. ¿Qué es? Oh, genial. ¿Ha sucionado el Riar? ¿Qué hay en la cápsula? Esto es lo que llaman una macro cápsula. Dentro podrás almacenar a un Riar. Así lo podrás llevar contigo allá donde vayas. Vamos. Ya puedes llevártelo. Bien. ¿Conseguimos una macro cápsula? Interesante, interesante. Muchas gracias. Primero llevaré el Riar hasta el Banista. Debo hablarle de ti al Rey lo antes posible. Entonces será mejor que tú también te lleves una macro cápsula. Gracias. Venid todos en cuanto podáis. Os explicaré cómo funciona. El Riar es una... Es un mini avión con avanzados dispositivos de control y equilibrio. Responderá a los botones que pulse su piloto. El botón A sirve para acelerar y el botón B para aterrizar. Se puede incluso aterrizar dentro de un pueblo o ciudad. Pero no se puede aterrizar sobre un obstáculo ni en el mar. Observa las sombras del avión para ver dónde aterrizaría. Pulse izquierda-derecha con el pad para girar y arriba-abajo en él para subir o bajar. Para realizar movimientos muy precisos, mantenga además el pulsar el botón R. Recuerda despegar con el botón A. Ten en cuenta que despegar desde un pueblo es demasiado peligroso, así que no podrás. ¿Quieres que te lo explique? No. Muchas gracias. Si se rompe, tráelo aquí. Aunque lo digo por decir, porque eso es imposible. Bien, vayamos al Banista. Vale, quiero ir al Banista, pero soy un verdadero peligro. ¿Y por qué? Pues porque yo nunca sé dónde estoy parada. En la vida real, en los juegos, en todas partes. En serio, mi orientación geográfica es pésima. Pero en fin, vamos a volar. A ver a dónde vamos. Tenemos que ir al Banista. Y según yo... No, pero es que me equivoco de botón, así no se puede. Como decía, según yo, es como por aquí. Es hacia abajo o por acá cerca. Ok, vamos allá. Por aquí... Ay, no. Creo que me estoy metiendo mal. ¿O no? No, 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 mentira. Creo que sí he estado bien. ¿Es como por aquí? A ver. Por acá, por acá. ¿Qué? No está aquí. Pensé que estaría por aquí. No, ya va. Esta es Venecia, exacto. Se supone que para ir al Banista... Agarrábamos un barco y nos metíamos como por aquí. O... Eso digo yo. ¿Dónde me estoy metiendo? A ver. Creo que era por acá. ¿No era por aquí? Ajá, esto me parece conocido, pero... ¿Dónde me metí yo? Ay, no. La más perdida. ¿Por acá? Esto me suena. Este sitio. ¿Dónde estará? Vamos, en cualquier momento llego. Estoy tratando de ver el mapa, pero es que realmente no... No, no. No. Bueno, si me tardó mucho, hago un corte y ya está, pues. Pero es que... O sea, no, no. De verdad que no sé dónde estoy parada. En fin. A ver. Este punto rojo será una guía. ¿Acá? ¡Oh, llegamos! Bien. Es aquí. Sabía que estaba por ahí cerca. En fin. ¿Vamos a subir? ¿Eh? ¿Qué? 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 Pueden entrar aquí. ¡Marchaos ahora mismo! Pero tenemos que ver a Lord Harrison. ¡Silencio! Esperad. ¡Lord Harrison! Estos son los chicos de los que te hablé antes. No les faltes el respeto. ¿Son estos? Perdonadme, señor. Disculpad sus modales. Por aquí, por favor. Bueno, vamos allá. He oído que solo ellos serán capaces de vencer a Daos. Pero si son solo unos críos. ¿Tú crees que realmente están a la altura? Ya veremos. Aquí están. ¡Buen trabajo! ¡Lungrom! ¿Quién es? Alguien que conocimos en el pasado. Es el mago de la corte. Jamás pensé que volvería a verte, Lungrom. Bueno, la sangre de los elfos no corre por mis venas en vano. Hubiera deseado haberos conocido en otras circunstancias, pero... Me alegro de veros de nuevo. No has cambiado ni un ápice, Lungrom. ¿Eso creéis? Seguro que tenemos mucho de qué hablar, pero antes... Os ruego que presentéis vuestros respetos al rey. Será un placer. Bueno, vamos allá. Majestad, aquí tenéis a cinco emisarios que han venido del pasado. Gracias, Lungrom. Creo que Harrison ya os ha puesto al corriente. Dao se ha convertido en una amenaza para el mundo entero. Mientras disfruté del poder para viajar al futuro una y otra vez, no podremos hacer nada al respecto. Caeremos en un círculo vicioso eterno. Sin embargo, no hemos luchado contra él en vano. ¿Qué queréis decir? Entre los tesoros que hallamos en las ruinas de Thor, hallamos información que podría constituir la clave para resolver el problema. La clave para resolver el problema. Hace miles de años, en el pasado más remoto, tres reinos pugnaban por el dominio de nuestro continente. Estoy seguro de que habéis oído ya esta historia. Eran los reinos de Odín, Fenrir y Thor. Tras la caída de un meteorito que hizo que Thor se hundiera bajo las aguas, aparecieron unos misteriosos hombres que pusieron fin a una interminable guerra, con la aniquilación de los otros dos reinos. Descubrimos unos documentos que mencionan que se usaron las tres armas. ¿Estás dicionando que las tres armas podrían derrotar a Dao? Cuentan que funcionando las tres armas, fabricaron una espada que podía controlar el tiempo. ¿Quiere decir que con ella podríamos evitar que Dao viaje a través del tiempo? Eso es. El laboratorio de investigaciones mágicas debería poder daros información más detallada. Pensar que jóvenes como vosotros podéis derrotar a Dao. Vuestra hazaña se ha convertido en una leyenda que recorre cada confín de nuestro reino. A la historia de la derrota de Dao, enemigo del mundo, hace 150 años. Parece que, una vez más, sois nuestra única esperanza. Espero vuestras buenas nuevas. Ok. Ok. Las reliquias de la muerte. No, mentira. Ok, me metí mal. Eh, sí, hay que buscar las tres armas esas. Eh, veamos. Por aquí, por aquí... A ver, me dijeron que hablara con estos tipos. Las tres armas, según los manuscritos de Thor, son las espadas del fuego y del hielo y un anillo para pactos. Wow. Parece que el poderoso reino de Fenrir, que floreció en la más remota antigüedad, está ubicado cerca de donde hoy se encuentra la ciudad de Friskill. Seguramente encontraréis más información sobre las tres armas por esa zona. Ok, gracias por la información. ¿Ya hablé contigo o no? Bueno, últimamente han aparecido monstruos ninjas. No sé si son una creación de Daos o si simplemente los controla. Oh, los ninjas. Sí, son bastante fuertes, la verdad. Eh, que me choco con todo. A ver si alguien me compra estos libros de conjuros. Eh, yo te los compro, pero no me vendiste nada. Idiota. A ver, por aquí... Textos arcanos de Thor afirman que solo a través de Orillin se pueden unir las tres armas. ¿Pero no era el espíritu protector Orillin un mito? No tiene sentido. Parece que una de las tres armas es el anillo para pactos de diamante. Seguro que el anillo tiene alguna relación con la forma de unir las tres armas. Interesante. Parece que Odín, uno de los grandes reinos arcanos, se encontraba cerca de la actual zona volcánica de Freiland. Según los textos históricos, su tierra era verde y fértil. Ajá. Dicen que aún hoy una construcción corona la zona volcánica de Freiland. ¿Y qué me faltas tú? Parece que Odín, uno de los grandes reinos arcanos, se encontraba cerca de la actual zona volcánica de Freiland. Según los textos históricos, su tierra era verde y fértil. Interesante. Vale, ya me dijeron todo lo que quería saber. O al menos eso creo. Así que vámonos de aquí. Por aquí, por aquí, por allá, por allá. Vamos a salir. Perfecto. Y ahora voy a buscar la posada. Para que el grupo descanse. Por aquí, por aquí. Vamos a... Sí, 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 sí. A pernoctar la palabra del día otra vez. Perfecto. Llega un nuevo día. Y ahora... Eh... A ver. ¿Qué hacemos? No sé. Eh... Primero voy a comprar cositas por aquí. Ah, bueno, por aquí hay... Está este chef. Aquí llega el chef maravillaz, el misterioso rey de las cocinillas. Soy un morador del maravilloso mundo de los sabores. ¿Te gustaría paladear un bocado de mi sabroso mundo? Sí. Esta es una de mis recetas secretas. Sarzuela. Ni idea de qué es eso. Suena como a... No sé. En fin. Supongo que después lo busco en Google. No, por aquí no, por aquí no. Necesito salir de la ciudad. Y hay varias cositas que quiero hacer antes de continuar con la historia. Ajá. Salimos por aquí. Vamos a volar otra vez. Eh... No les prometo nada, pero seguramente me va a perder. O más bien, les prometo que me va a perder porque es que... Pasa. A ver. ¿Dónde estoy? Ajá. Aquí era donde quería ir. ¿Por aquí, por aquí? ¿Creo? ¿La aldea de Miguel? Ah, sí. Pueblo de Miguel. Yo que la aldea. Pueblo de Miguel. Quería venir para acá. ¿Y por qué? Pues realmente no es para acá donde quería venir. Quiero ir. Ah... ¡Permiso! Ok, por aquí no era. Igual me metí mal. O me metí bien. Ah, ya no me acuerdo. Vamos a salir a ver. ¿Por aquí? Ah, no. Sí, sí me metí bien. Quiero ir al bosque este. A ver. Usa Beast. A ver si lo dominas. ¿Qué lees? Oh, tengo que... Quitarle Ondín. Era bueno usar la Contrabol, pero ya como que... No. En fin. Vamos a hacerlo de una vez antes de que se me olvide. Y... Vamos a ponerle... ¡No, no, 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 no! Oh, teme. Porque siempre me equivoco de botón. Luna y Maxwell. Y ya está. Y ya, 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 ya. A ver. ¡Muere! Luna lo derrota. Me va a pasarlo rápido. Ah, no lo derrota. En serio. Oh. Tengo que arreglar también el ataque de Arche. Pero ya está. Lo derrotamos. Ganamos algo de experiencia. Perfecto. Ajá. Lo que quería. Entra por aquí. Y vamos a visitar Yggdrasil. Del futuro. Que creo que no lo hemos hecho. A ver. Por aquí, por aquí. Uy. Un enemigo. Bueno. Estos mueren fácil, creo. Acá Beast. Vamos. Oh, bien. Vamos a ver a Bolt. Que fuerte. En fin. El cerdo este. ¿También se murió? Ah, también se murió. Pensé que había sobrevivido. Pero no. Imposible. En fin. Vamos por aquí. Y. Oh, sí. El árbol está vivo. Que buena noticia. Parece que Yggdrasil seguirá vivo en un futuro próximo. Uf. Me alegra oír eso. Pero todavía podría morir. Despojándonos de toda magia. Debemos derrotar a Daos cuanto antes. Mirad. Es el espíritu del árbol. Ok. Allá parece... Martel. Parece que ha pasado una eternidad. Jamás hubiera imaginado que volvería a Veros. ¿Todavía te queda suficiente maná? Sí. Los espíritus de la magia ya no corren peligro. De repente el consumo de maná ha vuelto a ser normal. Ya veo. Ahora que ya nadie roba maná al árbol magno y ninguna amenaza se cierne sobre nosotros. Podré volver a dormir mi sueño eterno. ¿Por qué los espíritus también duermen? A medida que el maná se acumula en este mundo, siento que algo crece en mi interior. Durante mi sueño recibí la visita de un apuesto hombre. Me contempló antes de volver a partir. Su larga melena rubia hundieva el vento. ¡Ah! ¡Uy! Habla de Daos. ¿Qué pasó? Oye. ¿Y el resto de la historia? ¿Quién está ahí? ¡Oh! ¡Música épica! Pues sí, aparece el mismo Daos. Que estaba ahí. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno. Veamos qué nos dice. ¿Da-Daos? Ya decía yo que me sonaba vuestra cara. Sois aquellos insensatos entrometidos del pasado. Habéis venido al futuro para seguirme, importunándome. Sufriréis el mismo destino que Midgar. ¡La cosa se pone fea! ¡Wow! Pero luchar aquí dañaría al árbol magno. Podéis considerados... Ah, consideraros... Afortunados. Ok. Y así mismo se va. Qué suerte. Uf, ha estado cerca. Pensé que nos había llegado la hora. Mmm, qué extraño. Pero hacía mucho más fuerte que la última vez. Y nosotros, ahora mismo... No tenemos ninguna posibilidad, ¿verdad? Me da rabia reconocerlo, pero así es. Me pregunto qué habrá venido Daos a hacer aquí. Acabar con nosotros, quizá. Pues pareció sorprendido de vernos. Mmm, quién sabe. En fin. Busquemos las tres armas antes de que sea demasiado tarde. Tienes razón. Muy bien, chicos. Voy a dejar el capítulo hasta acá. Y en el próximo, pues... Vamos a... No sé si... Hacer... O sea, la búsqueda esa de las tres armas. O hacer algunas cosas opcionales antes. Pero... Bueno, ya lo veré. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comentario. Y si no, pues comenta de qué manera pude mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir, nos veremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós.